No siempre podemos estar ganando o llevando nuestras ideas a que gobiernen las otras personas o convenciendo al resto de que tú tienes la razón, o sea, siempre hay que llegar como a un acuerdo en un dame, en un te doy, en recibir, en dar, es como parte del ser humano en que hoy en día no se practique mucho, ayuda mucho a las personas y creo que eso los une más. Me gusta que distintas disciplinas se unan y se encuentren y esa obra o el mensaje también me gusta mucho, siento que refleja como mucha unión en un mundo donde hay mucha diversidad y a veces mucha diferencia, entonces eso me gusta. Me encantó, yo creo que estamos en un momento donde tenemos que ir a buscarnos adentro de nosotros mismos para poder vernos a todos como una sola cosa. Queremos lo mismo en el fondo, queremos superar el dolor, el sufrimiento, ser felices. Entonces desde ese punto de vista un acuerdo es realmente ponerme a disposición de ti no en forma antagónica, sino que sentir que de verdad tú estás queriendo decirme algo y al final siempre llego a la misma respuesta que tiene que ver con el amor a mí misma y el amor hacia el otro y generar esa conexión, que es ahí donde está toda la magia. Gracias. Gracias. Gracias.